¿Cómo van, amigas? Hoy estábamos hablando de radio con la familia de Amap, Normita Quevedo, Gisela Jacome y demás compañeros en el V Congreso de Radio y Televisión Comunitaria. Y analizamos entre las ponencias que nos tocó brindar que la radio está metida en un aprieto y necesitamos formarnos, especializarnos para poder sacarla de ahí. Muchos tendrán todavía arraigado ese sentimiento de que la radio no va a morir y posiblemente no muera, pero la radio pasó a ser ahora una forma más de comunicarse. Recuerden, televisión, medios impresos, radio. Si ustedes notan, por ejemplo, y hacen una analogía o una reflexión, los medios de prensa escrita, ¿cuántos de ustedes va a la esquina y compra el periódico, por ejemplo? Todos nos informamos a través del teléfono. Entonces, lo mismo sucede también con las radios. No digo que vayan a morir, pero son un medio más de comunicación. Por tal motivo, al ser un medio más de comunicación y no ser un medio primordial de comunicación, ocupa su lugar. Por tal motivo, ese éxito que la radio tenía, desde los 70, 80, 90, 2000, con el paso del tiempo, ha ido reduciendo. Por tal motivo, se ve afectada la radio porque el pautaje no es el mismo. ¿Comprende? Entonces, cuando los dueños de radio, los administradores de radio, van notando de que ya no tienen el mismo pautaje, la misma audiencia ya deberían de preocuparse y pasar al siguiente nivel. Dirán, el siguiente nivel es montar cámaras, transmitir por YouTube, por Facebook. Y yo les digo que sí, pero no. Hay que tener mucho cuidado. Recordemos que las radios tienen un estudio muy austero. Y no le estoy diciendo que construyan un mega estudio las radios, pero sí necesitan mejorar la calidad de imagen, iluminación, el espacio donde se encuentran, la presencia mismo de los locutores, que no tendrán que ir ya en camisetilla, ni en pantaloneta, ni tal, sino que mejorar esa imagen. Pero no apoyarse demasiado en las redes sociales, ya que las redes sociales, los canales, son un medio de comunicación más. Mira dónde vamos. Si bien hoy en día son los primordiales para nosotros informarnos, enterarnos de lo que sucede, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, pero son un medio más de los que existen. Entonces, habrá audiencia que escucha la FM en vivo, se levantará a las 5 de la mañana, hasta las 8 de la mañana, y bueno, los programas que haya durante el día. Pero así como yo, habrá muchas personas que no tienen una FM en casa, que no tienen un televisor en casa. Yo me informo, lo digo por criterio propio, me informo a través del celular. Veo YouTube, veo Facebook, lógicamente viendo los canales comprobados, los canales oficiales, como les suelen llamar. Y a través de eso me informo, pero no es que encendí el televisor, y no es que encendí la radio para escuchar a X periodista decir algo. ¿Comprendes? Entonces, los medios de comunicación, dado que las radios son un medio de destrucción inmediata de la información, ¿qué te digo con esto? Que una entrevista, un diálogo que tuviste ahora con alguien, ya no se vuelve a repetir, con excepciones de que te paguen por volverlo a repetir, que estuvo buena la entrevista, la repetiste más tarde, pero hasta ahí murió, una o dos veces. ¿Y qué sucede? Que ese tema estuvo súper interesante, ¿no? El entrevistado estuvo súper muy bien el tema que se abordó. Entonces, ahí justamente entran las redes sociales. Entonces, ahí es que debemos preocuparnos, por tener una buena imagen que la conseguimos hoy en día con un celular. Un buen audio que lo conseguimos con los micrófonos que tengamos. O tomo el audio que estoy haciendo backup en radio y luego lo sincronizo con el video. Pero, para poder hacer esto, necesito tener la habilidad de edición. ¿Lo puedo hacer en el teléfono? Sí, pero si fuera una computadora sería mucho mejor. Entonces, como notas, no simplemente es inversión en los equipos, en el espacio, en el aprendizaje, sino también en la formación humana, la evolución que vamos haciendo. Y a todo esto, y a todo esto te roba tiempo. Sí, recuerda que te consume el tiempo. Si normalmente entrevistas al personaje, 10 minutos, el personaje se va, tú terminas de dar tu programa. Luego, esa entrevista de 10 minutos, comienzas a editarla, te demoras una hora más, ya son una hora 10 minutos, comprendes. Entonces, como ves, si bien nos apasiona, nos ilusiona ver bonitas imágenes en redes sociales del trabajo que venimos haciendo en radio y otros lugares más, pero es bastante complicado y debes de pensar que se gasta recursos. La cámara que ahora compraste con un gran esfuerzo, al cabo de un tiempo se va a dañar y vas a tener que comprar otra cámara, comprendes. Entonces, es necesario saber que sí, la radio está, que sí necesita evolucionar, pero ¿hasta qué punto? Y lógicamente, el contenido, que es otra cosa, el contenido que mi radio le está dando al público, ¿por qué la hace atractiva? ¿por qué la hace especial? Es una radio que informa a cada minuto lo que sucede en la ciudad, posiblemente, ¿no? Y la gente está enganchada porque sabe que a cada momento va a escuchar algo de la radio. Pero es que también lo sabe, pero también sabe que lo va a encontrar en una red social también. Ejemplo, ¿no? Que la radio tiene locutores pegados y que tienen una programación especial. Ahora, ¿cómo hago esa programación especial? Recordemos que todo encontramos ya, hoy en día, hecho y casi poco nos sorprende. Entonces, decíamos en este seminario que necesitamos crear contenido, contenido que atrape a la gente y tenemos que jugarnos de la misma forma como está sucediendo hoy en día en las redes sociales, que es atrapar al público con cosas rápidas. Si queremos hacer una entrevista a un personaje o hablamos de un tema en especial, necesitamos luego de ese tema sacar shorts, reels, pastillitas pequeñitas, con una frase, con un diálogo de mayor impacto que ese me atraiga o me traiga a las personas a escuchar todo el programa formal. Ahora, ¿hacer todo este trabajo vale la pena? ¿Cuánto dinero te ingresa a ti haber comprado una cámara, luces y tal? ¿Cuánto te ingresa adicional? O sea, ¿por qué al cabo del tiempo siempre vamos a llegar a lo mismo? Bueno, tenemos las ganas, tenemos el propósito, tenemos los equipos, pero llegará un momento que se vuelve insostenible, y lo digo por versión propia, con el paso del tiempo he invertido en equipos, he invertido en equipos, he hecho programaciones de radio, hago programaciones multimedia, pero no retorna el dinero de esa misma forma, de la forma rápida, como uno invierte. Entonces, hay que tener mucho cuidado de aquello. Sí, hoy hay más facilidades que hace unos cinco años atrás, eso es verdad, y tenemos que aprovecharlo. Entonces, comencemos a analizar, analicemos qué es lo que necesita cambiar mi radio ahora. ¿Necesito renovar el estudio posiblemente? Veamos de qué forma lo podemos renovar. ¿Necesitamos iluminar? Veamos de qué forma, cuánto nos alcanza, qué tenemos para iluminar. Necesitamos aumentar la claridad del medio, porque muchas veces se quedan las radios con la consola, con un ecualizador y ya, y sienten los dueños de radio que con eso es suficiente más. No es así, ¿por qué? Recuerda que la radio es audio, por tal motivo debe de escucharse bien. Entonces, si tienes una canción que cuando escuchas la radio está bonita, está pegada arriba, y sale el locutor a hablar, ¿qué va a suceder? La canción tapa a la persona que esté hablando. Así como lo estoy haciendo yo ahora, tapando mi voz con esta canción. Entonces, toca invertir en un procesador, que esa es la imagen auditiva de la radio. Si no has invertido este momento y estás escuchando y estás viendo esto, pues necesitas, querido amigo, querida amiga, invertir en un procesador de audio, porque esa es la corbata, la elegancia, el traje que tiene la radio. Para que esos locutores chillones que están en tu radio suenen más bonitos, más presenciales. Pero bueno, como ves hay muchas cosas que analizar, planteate en qué punto estás, qué es lo que quieres hacer. La radio te sirve musicalmente, te sirve con programación, te sirve con locución en vivo, no sé. Tienes que plantearte por qué. Necesitamos evolucionar. No te confíes, no te confíes con que la radio nunca va a morir. No te confíes. Entonces, no digo que va a morir, pero al convertirse en un medio más de consumo, pues hay muchos. Yo decido de este gran banquete de la vida, qué consumir. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Radio FM. No tengo FM en casa. Televisión Nacional, no tengo Televisión Nacional en casa. En Televisión Abierta en casa, no sé. Entonces, ¿a dónde está ese público? Y como último punto de las cosas que hablamos también en este taller, muy rápido porque teníamos poco tiempo de exposición, es de que es necesario en este momento, antes de continuar y levantarte el día de mañana, es hacer una encuesta de ley. Te va a tocar hacer un feedback. Anda a calle, comienza a consultar, a ver, ¿por qué no escuchas tú la radio? ¿Por qué escuchas tú la radio? ¿Qué te gustaría escuchar en la radio? ¿Comprendes? Así que, deja tu comentario y aporte, por supuesto. Es necesario para poder hacer feedback de lo que yo he mencionado, de lo que hace falta por mencionar. Pilas.